Nuevamente, así como el señor Quispe Palomino no tenía impedimento, no tenía requisitoria y tampoco tenía impedimento de salida del país, como lo mostró su abogado con su pasaporte y su viaje a Brasil, aquí la noticia nuevamente es por qué Xucho podía salir libremente del país y no tenía un impedimento por parte de Marita Barreto. Esa es la pregunta. Entonces, la gente que diga, no sé cuál es la noticia acá, no sé por qué querer defender a Iván Xucho. La noticia acá es por qué Marita Barreto, que metió el expediente con Xucho, con Miuley, con Andrés Hurtado, con la fiscal, ahora con dos juezas, que tienen toda la lógica del mundo, por qué a Xucho no se le había pedido impedimento de salida del país. Él dice que volverá, ojalá que vuelva y seguramente volverá, pero es el doble rasero, no se entiende. Entonces, claro, ¿por qué era colaborador eficaz? O sea, ¿y por qué era colaborador eficaz? ¿Así es el trabajo de Marita? ¿Por eso es que Marita quiso engañar a todo el Perú respecto de ese secuestro que denunció esta figurita de acá? O sea, por favor, Miuley con lavado de activos y temas con minería ilegal, y Xucho es un angelito, pero ¿por qué somos tan pelotudos aquí en nuestro país? O sea, ¿por qué nos quieren obligar a tomar esas decisiones? Entonces, si tú crees que Andrés Hurtado Chibolín está metido en mil y una irregularidades, ilegalidades, palomilladas, socavando la institucionalidad, haciendo plata con fiscales, con jueces, etcétera, ¿y qué? ¿Y Xucho es un angelito o cómo es la nuez? Por favor, Xucho quiso pagar, Xucho pagó para el tema de su legalidad, Xucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es colaborador eficaz? ¿Es aspirante a colaborador eficaz? Es decir, ¿ya está libre de polvo y paja? ¿Ya expidió sus culpas con la justicia y con el país, brindando información importante? No, no tendría por qué no tener impedimento de salida del país. Es una medida restrictiva. No se le quita la libertad, porque la libertad finalmente es la última medida, por eso tampoco se le ha quitado la libertad a Miuley, etcétera, solamente Andrés Hurtado Chibolín, que dicho sea de paso, se debate entre ser o no ser, colaborador eficaz. Ojalá lo sea, pero eso es lo que yo no entiendo. O sea, ahora, este palomilla, ¿no?, que pagó plata para recibir favores de Chibolín, porque canta y echa algunos más, etcétera, etcétera, y es una santa paloma y no tiene que estar también constreñido por ciertas medidas restrictivas para asegurarnos de que todo lo que ha contado lo siga contando, lo siga sosteniendo y además entregue las pruebas al respecto? No, no, no. No, porque ese es el tema que yo no entiendo. Dicho ese paso, Iván Sucho se fue de viaje. Entonces, la noticia es esa. ¿Por qué el señor podía salir libremente del país? Esa es la pregunta. A ver, muéstrame el videíto. ¿Tienes algún impedimento? De alguna manera tú estás intentando huir a la justicia. Quiero saludar, ¿dónde está mi primo? Está acá arriba, ha venido a decir que tú estás tratando de reúr a la justicia. ¿Tendrías que decir eso? Entonces Iván está buscando a su primo. ¿Qué haya dicho? A pesar. A ver, vamos a decir las cosas como son ya. Es decir, él más que su primo, él es más delincuente que su primo. Porque su primo hasta ahora no ha confesado nada. Él para ser aspirante a colaborador eficaz ya tiene que haber confesado y reconocido un crimen. O sea, es un delincuentazo yéndose del Perú. ¿Así funciona la justicia en nuestro país? O sea, ¿así funciona Marita Barreto como efectivamente los fiscales Lava Jato? O sea, al colaborador eficaz prácticamente, lo vuelven un dios. Puedes hacer acá, te devuelvo. Tú miren a Jorge Barata, discúlpeme el término, pero ya domingo a la noche yo creo que los chicos están durmiendo. Se caga en todos nosotros. Olímpicamente en todos los peruanos, en todo el Perú. 36 meses de prisión le pide el chistoso de José Domingo Pérez, sabiendo que ya no puede hacer absolutamente nada contra José Domingo Pérez. Contra Jorge Barata, perdón. Absolutamente nada puede hacer. Y le pide 36 meses de prisión preventiva. Para show, para hacer creer que finalmente sí, se está tomando medida. Y yo le voy a decir otra cosa. Porque José Domingo Pérez miente y le sigue mintiendo a todo el país. Porque si él en verdad estuviese molesto con José Domingo, con Jorge Barata, tendría que estar molesto no solamente con Jorge Barata, sino con los otros colaboradores eficaces de la empresa Odebrecht. Y no solamente debería estar molesto con los otros colaboradores, sino también con la empresa. Con la empresa Odebrecht, que hoy se hace llamar Novo Honor. Por lo tanto, si José Domingo Pérez fuese un fiscal honesto, transparente, y que en verdad busque la justicia, en nuestro país lo que debería haber hecho es pedir la anulación de la colaboración eficaz para Jorge Barata, como ya lo hizo, y para todos los exfuncionarios de Odebrecht, y también retirarle los beneficios a la empresa, que sigue cobrando plata de todos los peruanos a través de las IRSAs y a través del 20% que todavía mantienen en rutas de Lima. Pero José Domingo Pérez no quiere eso. No le interesa. Nos quiere seguir engañando con un pedido de 36 meses de prisión preventiva que no tiene ni pies ni cabeza. Y todo por órdenes de su jefe, Rafael Belabarro. Que ya vamos a mostrar más adelante el acuerdo que tiene con la empresa Odebrecht desde que se inició el lavajato. Y que Jaime Villanueva empieza justamente a contarnos y a poner luz sobre ese tema.